Hola, ¿qué tal, amigos de Flow Ticero? Bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow. Y sí, señores, al parecer esta guerra entre estos dos cubanos residenciados en los Estados Unidos y, bueno, el otro también, bueno, aunque creo que Olmairi está en Orlando, parece no acabar. ¿Por qué? Saben que hace tiempo yo le traje esto donde Olmairi le tiró, Obi le respondió, pero Obi se encuentra en estos momentos en Puerto Rico y, adivinen qué, le mandó un rafagazo, un video, yo te lo voy a poner, por supuesto, donde le dice de todo y que anda buscando a Olmairi para meterle caliente, para que le diga en su cara qué es lo que le está diciendo, que es una rata, un ratón, un sneak, o sea, porque supuestamente él es amigo de Six Nights, así que no esperemos más y ve el video. Y Olmairi es un chalazón, Olmairi, pero estoy en tu casa, yo estoy aquí en Puerto Rico, ¿y dónde es que tú vives? Para ir a hablar contigo, para convencer contigo, para hablar, para que lo que tú digas me lo diga en mi cara, ¿me entiendes? Aquí estoy yo, mira, ando vuelta aquí, o tres días aquí ando vuelta, por todos lados, me paro donde quiera, yo me paro donde quiera, yo estoy claro, yo me paro donde quiera, estoy diciendo que yo soy ratón, yo no ando ni con Six Nights, ni cuando salgo de mi casa salgo con Six Nights, yo no conozco a Six Nights, yo estaba en una discoteca, parado, parado en una discoteca, llegó Six Nights, saludó a la gente, y siguió su camino, eso no significa que yo tengo empatía, ni hablo con él, ni nada de eso, loco, fíjate locura, tú lo único que quieres joder mi madre es corriendo por batería, fíjate locura, fíjate locura, fíjate locura, fíjate locura, fíjate locura, fíjate locura, fíjate locura. Pero ya ahí está, lo pudiste escuchar de hecho de la misma voz de el Ovi, que andaba rondeando por ahí las adversidades o las circunferencias de donde se la pasa, vive All Mighty en Puerto Rico, para que le dé la cara y le explique todo esto, lo que está pasando a todas estas, All Mighty en ciencia cierta no le respondió, sino que ha hecho varias publicaciones, y yo por supuesto te lo tengo que traer, porque sabes que siempre me gusta ponerte el primer lado y el otro lado para ver qué está pasando, a veces responde, a veces no, pero bueno, aquí está All Mighty, de hecho deja esta publicación, tiene varias fotografías que me imagino que se hizo en estudio, y dice lo siguiente, y coloca mi disco, se titula el final final de algo que empezó, principio de algo que no va a terminar, 48 canciones, 4 discos, un disco cada mes, de 12 canciones cada uno, y bueno, ahí coloca que hizo la contratación con Sony Latin Music, y luego también hace esta otra publicación, que quizás puede ser para roncarle a Ovi, donde él dice lo siguiente, yo no soy el cielo, pero se me trepa arriba, anfetamina, me imagino que es el tema que viene con el lugar, y bueno, de hecho Koston dice, imposible fallar, leyendas vivientes, el duélale a quien le duela, ¿qué crees tú que pueda pasar aquí? No lo sé, pero a ciencia cierta me imagino que lo agarraron, porque saben que el ciervo no es de quedarse callado cuando puede ver ese video que te puse al principio, donde de verdad, me imagino que todo el mundo se lo ha rebotado, y el DM yo lo tenía también full, pero Ovi, de hecho, la gente también le está cayendo encima, porque aparte de buscar a Almighty allá, me imagino que pasar unas vacaciones, grabar algún tipo de video, también se hizo un tatuaje atrás, y mucha gente lo está comparando con lo que hizo Arcángel con su hermano Justin, y aquí están las imágenes, yo no te voy a decir si sí o si no, yo nada más te lo voy a poner ahí en pantalla, puedes ver que está con dos tatuadores que le están haciendo un tatuaje en su espalda, y él escribe lo siguiente, y coloca esto pronto, les muestro cómo quedó, y bueno, de hecho alguien le dice, ¿por qué lo comparan con Arcángel? Ustedes ni saben cuánto fue el trabajo de Arcángel, solo saben cuánto publicó el video de que se lo hizo, el género entero tiene tatuaje, por favor dejen que la piel y la tinta cuenten la historia, y es verdad, yo no creo que deberían comparar que sí sí o sí no, porque así fue también cuando la cuestión de la corona, que Kendo Caponi le mandó caliente, por cierto, no hemos hablado todo lo del ciervo, porque al parecer como que no se va a desenfocar o caer otra vez en estas tentaciones de dimes y diretes, o tiraderas, o polémicas, creo que está enfocado en su carrera, creo que el manejo que tiene ahorita lo está orientando, que es la funda Entertainment, porque viene un tema con Kevin Rondán, sí, él mismo de hecho hace esta publicación, Kevin también, y por cierto te voy a poner cuando ellos estaban grabando hace tiempo, ahí ves las imágenes de ellos dos, de hecho esta sí es reciente, me imagino que parece que es en Miami, él le escribe lo siguiente, soltamos tu silueta, ustedes deciden, y le damos ya mismo para la calle, Dios los bendiga, de hecho Fanny le dice Cuba y Colombia presente, y aquí le dice Kevin Rondán, soltamos tu silueta, ustedes deciden, y le damos ya para la calle, y escuchemos hace tiempo cuando esto se fue viral, ese era el momento cuando ellos estaban grabando ese tema, tu silueta, y mucha gente está esperándolo, Pero ahí está, aquí piensa acerca entonces de todo lo que está pasando con All Mighty en estos momentos, ¿crees que debería dedicarle algún tiempo, algún tipo de tiradera a Obi? Creo que no por menosprecer a Obi ni nada, también tiene su talento, pero creo que All Mighty a nivel lirical de palabreo para montarse un par de tiraderas, no creo que esté en esa liga Obi, pero bueno, puede sorprender, así como Farruko en sus tiempos sorprendió contra el mismo Kendo, Koscu y todos ellos, así que vamos a estar bien pendientes de todo lo que salga acá, por cierto, te tengo un videito, que te lo dejé creo que en mis otras plataformas, pero aquí creo que te lo puedo poner, y creo que ya me lo admitieron, donde te vas a ver a Anuel, sí señores, Anuel, que ya gracias a Dios está sano y salvo, Anuel, firmando las tenis, adivina de nada más y nada menos, sí, de Bad Bunny, las adidas de Bad Bunny, a un fanático mexicano, y me pareció súper interesante, súper honesto, súper nice, así que vacílate este video. El bruncito que es para ti, con la re hasta la muerte, y la re hasta la muerte, cabrón, la re hasta la muerte, está bueno, la re hasta la muerte, la re hasta la muerte, la re hasta la muerte, y vamos a prenderle el fuego, mira, esto es legendario, tiene las Benito, las Bad Bunny, se las va a firmar la re hasta la muerte, ok, vamos a ver si no, la firma de una primero, bruncito, espérate, dame un espacio, mi ojo, ¿dónde está el ojo? Míralo aquí, aquí bro, la doble A, ah no, pero esta otra voy a decorar, bien decorada, pero vaya luego que no se te doy, sí, ¿me, es esta también bro? claro que sí, bro, es cierto, venga, tiene la doble A, y el ojo del conejo ahí, para que vacile, en la vida, brr, ahí la tienen moltea, la marca de la otra tenis, para firmarte, el dios del trap, no, no, yo quiero que, no, pero lo toco, no, Anuel, la doble A, la tenis del conejo, no, la tenis, esto está, esto es el pijandario, eso va de unos chavos, eso vale con cojones, yo soy tú, y no me la pongo más, guarda, no, la voy a guardar, no, 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 eso tiene que guardarla, bueno, ahí está, creo que ese fanático, quedó contento, y es poco, que te pareció, ese buen gesto, de el mismo Anuel, y de hecho, etiquetó a Bad Bunny, para aquellos que también, están pensando, que si te están tirando, que esto y lo otro, no tienen ahorita, una canción junto, pero creo que, las relaciones entre ambos artistas, está bastante bien, Bad Bunny fluyendo por un lado, el mismo Anuel fluyendo por el otro, así que, estamos bien por ese lado, quienes sí, todavía parece que hay un impase, es ahí, al principio de esta noticia, que tú me decirás, ahí en la cajita de comentario, que piensas acerca de todo lo que dice Obi, crees que está bien, que se sigue, y sigue, y siga tratando de, escarbar más profundo, para encontrarse con un All Might, y que de repente, puedas prender esa corriente, no lo sé, me gustaría que tú me dejaras el comentario, ahí debajo, en la cajita, recuerda suscribirte, es gratis, no te cobro nada, suscríbete, 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 opina de ambos artistas también, comparte este video, como siempre te digo, panas, primos, hermanos, novias, amantes, esposas, amigas, primas, con todo el mundo, señores, muchísimas gracias por estar aquí, y ya tú sabes para qué, el flow, los acompañe, suscríbete.